Desde el 21 de febrero y hasta el 12 de mayo, la Comisión Fullbright Colombia lanza su programa de becas más importante de 2023. Nuestro programa para becas de maestría o doctorado en las mejores universidades de los Estados Unidos. Este año tenemos 51 becas para que personas de todos los rincones de Colombia se presenten a la convocatoria. Estas personas deben haber terminado su pregrado por tarde el 31 de diciembre de 2022. Estas 51 becas están representadas a través de seis programas. El primer programa es la beca Crédito Condonable Fullbright en Ciencias para Estudios de Doctorado, seguida de la beca Crédito Condonable para Comunidades Afro para Estudios de Maestría o Doctorado. Este año tenemos una nueva beca, que es la beca Fullbright para el Desarrollo Agrícola y Rural del Sector Cacautero con becas para maestría. Tenemos también la beca Fullbright para Comunidades Indígenas para Estudios de Maestría o Doctorado. Tenemos la beca Fullbright Saldarrea Concha para Personas con Discapacidad para Estudios de Maestría. Y por último, la beca J. William Fullbright para Estudios de Maestría. Toda la información la encuentran en nuestra página web www.fullbright.edu.co